El exdirector de Alianzas Estratégicas, Comunicaciones, Relaciones Institucionales de Telmex, Director General de la Fundación Telmex, Director de UNO TV, miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso y de Grupo Imbursa. El nos cuenta 10 secretos de su vida. En primer lugar, uno de sus pasatiempos favoritos es estar con su familia y jugar tenis. El juega desde los ocho años de edad y le sirve para sacar presión y tensiones. De hecho, juega más o menos cuatro veces por semana. Hay que destacar que el director de Alianzas Estratégicas del Grupo Telmex ha formado una hermosa familia con Joana Slim Domit. Tiene tres hijos con quienes se lleva excelentemente. El primogénito lleva el nombre de su papá, Arturo, como dicta la tradición familiar. Su segunda hija se llama Joana, al igual que la mamá, y el más pequeño fue bautizado como Alejandro. Sin embargo, dice Arturo Elías Ayub, que le dice de cariño Chilaquil. 2. Su placer gustoso es practicar y ver deportes en general. Hay que destacar que le encanta el fútbol soccer. 3. Su lugar favorito para vacacionar es Acapulco. La playa le encanta. 4. El consejo que le puede dar a alguien en la vida para ser exitoso es ser honesto. 5. Su música favorita. Bueno, él se señala como un chaburruco y dice que le gusta la música tranquila, odia la música ponchis ponchis. 6. Él dice que es un pésimo cocinero. No sabe cocinar nada. 7. Su outfit favorito son los jeans y las playeras. Dice que odia ponerse traje. Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más carismáticos de México y también de los más activos en las redes sociales, en donde le encanta publicar mil y un selfies con personajes de talla internacional. Es gracias a esto que es denominado influencer dentro de la industria y aunque los suyos son los negocios, tiene fans por todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!